En el programa de hoy os presentamos el nuevo Jeep Cherokee, un vehículo que no os va a dejar indiferentes. Además, conocemos el nuevo Renault Clio, el líder de venta se renueva y presenta un ambiente mucho más juvenil y alegre. Mientras, nuestro equipo de pruebas se suba a la nueva Volkswagen ID.Bus, un modelo que recupera un estilo que marcó una época especial y que a muchos os permitirá recordar tiempos pasados.